También hablaste un poco del tema precios, directamente también golpea con respecto a la inflación, vamos a tener más inflación, si esto continúa así. Y sí, porque vos tenés dos... Bueno, el trigo, dejémoslo, ya pasó, fue una mala cosecha. Ahora tenés dos cosechas, las cosechas más grandes, que son soja y maíz, en ese orden. Si lo tomás por millones de toneladas, están a la par, 50 millones en una campaña normal, cada uno se produce 50 millones de toneladas. Y sobre todo el maíz, se utiliza para todo, es la base de la alimentación de los pollos, de las vacas, de los cerdos, y bueno, el maíz ha incrementado mucho su precio, bueno, la vaca lechera también, y eso se va a trasladar. El maíz se usa en un montón de cosas, el jarabe para endulzar las gaseosas, y bueno, la soja también, porque se hace speller, se hace aceite, y eso, por una cuestión lógica, se traslada en la cadena de producción. Y lo más sencillo de entender es, ante la falta de mercadería, el precio sube, y es muy probable que falte mucha mercadería. En el caso del maíz, sobre todo, como no se sembró en la fecha normal, no va a haber cosecha, que todos esperemos que haya, hasta julio, normalmente el maíz se empieza a cosechar en marzo, abril, porque se siembra en septiembre, este año era tal la sequía, que directamente no era que el productor en ese momento dijo, yo no siembro, no podía porque la tierra estaba seca. Bueno, eso hizo que se sembrara en diciembre, y el maíz entonces no va a estar disponible, por una cuestión fisiológica de la planta, hasta junio, julio, agosto. ¿Qué va a pasar entonces con la siembra de 2022-2023? Esto que hablabas, ¿no? Hasta junio, julio, bueno, va a haber también seguramente, si esto continúa de esta forma, que quiere decir que todavía tenemos alguna posibilidad de que mejore en el caso de que llueva, por ejemplo, en la próxima quincena. Sí, sí, si llueve, en los próximos, tomemos 15 días, de acá a fin de mes, un monto considerable, y después dentro de todo se mantiene una lluvia normal, podemos por lo menos tener una cosecha aceptable, o para que el productor pueda cubrir su inversión, cubrir los costos, y después habrá que barajar y dar de nuevo. Ya te digo, en el caso de la soja y el maíz, bueno, esto se define en 15, 20 días. Después para la producción ganadera, que necesita pasto o pasturas, es una cuestión mucho más larga en el tiempo, porque en la época que se produce mucho alimento para el ganado, que es el verano, se está produciendo cero. Después viene el invierno, donde generalmente escasea. Cuando hablan de dólar soja, se habló mucho sobre todo en el 2022 del dólar soja, ¿a qué se refieren exactamente? ¿Cómo perjudica o no al sector ganadero? Sí, el dólar soja, tuvimos dos versiones de dólar soja, la primera en septiembre y la segunda ahora en diciembre. Lo que fue el dólar soja, una medida del gobierno que dijo, el tipo de cambio oficial, vamos a ir a diciembre, más fácil, el tipo de cambio oficial al que se les paga la soja al productor, en ese momento, a principio de diciembre, era 170 pesos, una cosa así. Y el gobierno dijo, bueno, para el que vende soja durante diciembre, en vez de multiplicarse por 170, ponemos un dólar de 230. Y eso hizo que subiera el precio en pesos que terminaba recibiendo el productor. ¿Beneficia al productor? Sí, seguro, a la mayoría. Y en el caso que por ahí mencionaste, a quienes puede perjudicar o perjudicó. Y perjudica al productor ganadero, al productor de cerdos, porque ese es el insumo que ellos compran para alimentar a sus animales. El productor de animales, el productor ganadero, compra con un dólar de 230, pero se le incrementa el precio de la soja, como pasó de 80.000 a 100.000, por tonelada, pero el kilo que él vende de carne se mantiene. Entonces, tiene más gasto para producir, pero el ingreso es el mismo. Ese es un caso muy sencillo de ver a quién perjudicó, que era el productor de cerdo, el de leche, el que tiene vacas, el que tiene pollo, el que tiene pollo también, porque si bien el pollo consume mucho maíz, en la mezcla del alimento se usa un poco siempre de soja. Bueno, ¿qué esperan para este 2023? ¿Cómo lo ven a este 2023? Y el 2023 viene, no sé, hoy 12 de enero. Sí. Viene mal. Esperemos que mejore. Va a ser un año muy particular o especial, porque a toda la incertidumbre que tenemos por el clima y por no saber qué va a pasar por la producción, es un año que hay elecciones a nivel nacional, provincial y municipal, y bueno, todo indicaría que puede haber cambios a nivel nacional. y eso también genera expectativa, pero a la vez incertidumbre porque no sabes hacia dónde va a apuntar el que llegue o el que continúe, no importa. Alguien en diciembre, algún gobierno vamos a tener nacional, que es el que define las políticas importantes, pero diciembre hoy suena como que estamos hablando de mil años en el futuro. Viste, en la Argentina se caracteriza por la incertidumbre, y hoy en este contexto de tanta preocupación, no sólo en el caso particular del campo por la sequía, pero cualquiera ve que la economía no funciona muy bien. ¿Cómo podemos vivir todos con 100% de inflación? A nadie le alcanza la plata, nadie llega a fin de mes pudiendo hacer lo que quiere, sino que tiene que sacar de acá, ahorrar, con un ahorro que tenía, utilizarlo. Bueno, es un problema que lo tiene toda la población, no sólo el sector agropecuario, hoy en particular nosotros del sector agropecuario tenemos el gran problema de la sequía. O sea que podemos decir que no podemos prevenir nada, estamos siempre como en el limbo, pareciera. Y sí, vamos con un barco que desplegó las velas, pero no sabe muy bien para dónde va, el viento sopla para allá y vamos. Pero bueno, esperemos que vengan navegantes, que sepan usar mejor los vientos. Y que llueva. Y que llueva, por supuesto, que llueva. Lo que llueva es importante, me parece, para todos. Por supuesto, para el productor mucho más, porque es el primer perjudicado, no el único. Pero sí, es importante. En este caso, por la magnitud de la sequía, ya pasó a ser importante para el país. Exacto. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias, como siempre, por ser tan claro, por explicarnos, por contarnos un poco. Sabemos que es una preocupación de toda la población, sobre todo de este lado del país. Pero bueno, como bien decías vos, ojalá tengamos un guía más certero. Y sobre todo, esto, ¿no? Que llueva, porque esto nos perjudica a todos. Muchísimas gracias. No, como siempre, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de hablar para todos.